Estamos recorriendo la parte de Boyacá y estamos en el sector de Macheta y vamos a entrar a disfrutar de unos termales muy buenos que hay aquí en esta zona Bueno gente, estamos en Macheta, un municipio que queda en la frontera entre Cundinamarca y Boyacá y más exactamente estamos en los termales Los Volcanos Ustedes pueden venir y parquear su vehículo aquí con toda seguridad al lado de esta hermosa montaña Los termales Los Volcanos, aparte de contar con sus espectaculares termales y el hotel cuentan también con un servicio de spa y de camping, aquí les dejo las tarifas para su ingreso Bueno, les cuento de entrada que si ustedes se quieren hospedar aquí en este balneario también lo pueden hacer A veces se encuentra el hotel donde se pueden quedar Este es el restaurante, ustedes pueden venir y les voy a mostrar la carta Esto es lo que tienen para comer aquí, lomos, cerdo, pescados, de todo un poco Los platos de la carta, aquí tenemos la sobre barriga en salsa Este es el trucho al ajillo, churrasco y sobre barriga En promedio más o menos entre 40 y 50 mil pesos el plato Aparte de disfrutar las termales que tiene dos piscinas grandes, un pequeño jacuzzi Y una zona como para niños, ustedes pueden hacer aquí más cosas Pueden hacer la caminata ecológica, pueden ir allí a la cascada que ya se las voy a mostrar Hay una pequeña cancha de mini tenis Y obviamente pues quedarse en el hotel que está muy chévere Obviamente esta parte de la cascada si viene del río Así que es supremamente fría Dato curioso mi gente La temperatura del agua de aquí de los termales de los volcanes Se encuentra entre los 38 y 42 grados centígrados Les cuento que la experiencia aquí en el centro de los volcanes está fabulosa Y es que uno de los beneficios que se les da a estas aguas termales Es contar con propiedades terapéuticas Que según la tradición ayudan a curar diferentes afecciones en el cuerpo Bueno mi gente les cuento que un pasadía aquí en los volcanes Es algo muy relajante, muy muy refrescante El plan perfecto es para después de una semana larga de trabajo Así que no duden en venir Esto es la zona de Machetá En los termales de Machetá y los volcanes Como siempre recuerde mi gente Suscríbanse al canal y compartir los videos Y darle like a todos Espero que les haya gustado esta experiencia Así que nos vemos en el próximo sitio En el próximo ciudad del próximo país Bye bye, chao chao Chau, chau, chau